Seguimos en una vía de película y aunque la pandemia paralizó los cines, los estrenos no se han hecho esperar. ¿Están listos? Mucha velocidad, así que abróchense los cinturones porque uno de los bulldozers más potentes de los blockbusters a nivel mundial, bueno, pues, encendieron sus máquinas. Así es, una franquicia que lleva nueve entregas y un spin-off comandados por nada más y nada menos que Vin Diesel, que poco a poco ha hecho una cultura de masas llevando a un colectivo a disfrutar de tragedia y velocidad. La película que le dio un nuevo significado a la palabra familia, la saga de Rápido y Furioso, así que vamos a compartir cinco curiosidades sobre esta película, Eva. Es muy interesante porque esta película inspiró un artículo de prensa en 1998 de la revista Vibe titulado Razer X sobre carreras ilegales en Nueva York. El productor de esta película, Nate Morris, se hizo con los derechos y se convirtió en una de las franquicias más taquilleras y poderosas de la historia del cine. Y atención esto, se habla de que el artículo está inspirado en Rafael Esteves, un dominicano que fue una leyenda en los círculos de carreras ilegales, aunque recientemente Vin Diesel dijo que se inspiró aquí en República Dominicana. Díganme ustedes si le creemos a esa versión. ¿A quién le creemos? Por Dios, tenía que ser un dominicano, Esteves. Y déjame decirte que Too Fast, Too Furious, más rápido y más furioso, es la única película, la segunda parte en la cual no estuvo Vin Diesel, ¿eh? Y yo tengo otro dato curioso y es que tras la muerte de Paul Walker en el 2013, el film quedó incompleto. Es por eso que sus hermanos Caleb y Cody los reemplazaron con material de archivo y algunos efectos, obviamente, agregaron al rostro de Paul en las imágenes, pero utilizado en el cuerpo de sus hermanos. Otra curiosidad, Eves, que en principio estaba considerado para el papel de Hobbes el actor Tommy Lee Jones, pero según declaración del mismo Vin Diesel, luego de que una fans le dijera, Mira, me gustaría verles ustedes dos en pantalla juntos. Bueno, pues entonces se fueron por Dwayne Johnson, La Roca. Ahora mi pregunta es, ¿de Tommy Lee Jones a La Roca? ¿Cómo así, por Dios? Ay, tú sabes, la gente, aunque se está hablando como que hay un chismecito y por eso lo dejaron fuera de esta temporada. Sí, hay una cosita. No, 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 ellos se quieren al final. Mira, un dato importante y es que Romeo Santos también tuvo una aparición en la séptima película con el personaje de Mando, un millonario dominicano que ayuda a Dom a esconder a Mía y a su hija, una aparición que sin duda llamó la atención. De nuevo, que sí, Carlos. Déjame verlo. Gracias. Yo vivo mi vida a un millón de a la vez. El filme de Fast and the Furious so accurately depicts this world. No hemos visto esta cultura en film. Es un mundo cool, pero me gustaría ser parte de esto por un tiempo. Con esta casta, es realmente eclectic. En términos de todos los que tienen su propio calidad de traje a traje. Bien, 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 bien. ¡Fire a marcha! ¡Fire a marcha! ¡Fire! El más importante de vida en la vida siempre es el que los que estamos en este mundo. Ahora. Rida o die, ¿verdad? ¡Hale! 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 Ahora estamos hablando. ¡Oh, ya! No one ever let them get in the car. Just don't give up people. Salute me for me. Life is good. It's fast not. The things that happen in this film are just like okay wait a minute... this is the game changer, for sure. Bats fans realized early on that we were willing to defend it